Desde la concentración de Ecuador en la zona cercana al Aeropuerto Internacional de Doha les contamos las novedades de lo que ha vivido la tri el día de hoy en un día que podríamos decir un poquito de resaca, un poquito de chuchaki, ¿ah? Claro, por supuesto, después de la gran victoria el día de ayer en este debut inmejorable para la selección ecuatoriana de fútbol ante Qatar. Dos por cero, se abrió el arco de Nervalencia y por supuesto, como debe ser, el merecido descanso hoy para los jugadores. Y sí, es que esa ha sido la agenda el día de hoy para la tri cuando durante la mañana solo han hecho un entrenamiento en campo de juego, ¿sí? Pero más regenerativo, un poquito más suave. Por supuesto, los que no tuvieron minutos el día de ayer sí tuvieron una carga un poquito mayor, ¿sí? Pero luego, desde el mediodía, les han dado una tarde libre para los jugadores para que así puedan realizar diferentes actividades y entre esas, las que más prefirieron algunos de ellos que fue la de poder visitar a sus familiares. Muchos familiares han venido a acompañar a los jugadores se encuentran hospedados en unas torres residenciales algo alejadas de este hotel de concentración pero es así como, pues, varios de ellos como Hernán Galíndez, Robert Arboleda bueno, decidieron acercarse a Moisés Caicedo acercarse a saludar a sus familiares. Lo mismo el cuerpo técnico, ¿ah? Que también, pues, tienen algunos, familia y amigos acompañándolos por acá y tuvieron esa oportunidad de encuentro. Por otro lado, hay otros que decidieron hacer otro tipo de actividades más turísticas por ejemplo, el mismo Yorka F. Reasco que estuvo paseando, Chiqui Palacios lo vimos incluso visitando el desierto, ¿ah? En algún tour al desierto. Y hay otros jugadores que decidieron acompañar esta tarde noche al cuerpo técnico para que visite el partido para disfrutar del partido en el estadio Países Bajos ante Senegal y así además poder analizar al próximo rival y es que sí, sin duda este lunes fue un poco recreativo para los jugadores y poderse distender a partir de mañana ya empezará la concentración en lo que será este, el próximo rival el más duro en los papeles de este grupo A. ¿Qué es lo que tienen planificado? Mañana, pues, habrá activación de gimnasio aquí en el hotel de concentración mientras que durante la tarde será el entrenamiento en campo de juego en el Mesimer donde suele hacerlo la selección y donde habrá acceso a la prensa los primeros 15 minutos para poder visualizar el entrenamiento y también hablarán dos de sus protagonistas. Tendremos declaraciones de dos jugadores mañana los conoceremos y así a lo largo de la semana entrenamientos constantes hasta que el día miércoles haya un entrenamiento a puerta cerrada para ya prácticamente que Gustavo Alfaro pueda definir el once y luego el jueves, un día antes del partido la rueda de prensa del entrenador. ¿Qué se confirma en estos momentos? Ener Valencia no sufre ninguna lesión de gravedad algún poco de dolencia pero en realidad está listo para el próximo compromiso y podría saltar a la cancha también ante Países Bajos. Hoy uno de los hombres más admirados por el público ecuatoriano público que se hizo muy presente y que se hizo escuchar el día de ayer en el Albaid Stadium y que a lo largo de esta semana quiere llegar más. Más ecuatorianos que están queriendo llegar hasta Catar para apoyar a la tri subiéndose por supuesto a este tren de ilusiones a este tren de emociones y la verdad ha habido una gran presencia más de 5.000 ecuatorianos son los que se calculan que han llegado hasta Catar. Esto es lo que les podemos contar en nuestro informe rápido de las novedades de la selección ecuatoriana de fútbol y su planificación para el próximo compromiso ante Países Bajos. Informa para ustedes Gabriel Alcibar desde la concentración de Ecuador en Doha.